La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Baja California, la Canacar, busca impulsar el proyecto junto con organismos empresariales que permitiría circular libremente por el tramo carretero Tecate-Tijuana, conocido como La Paleta, a la altura del Paso del Águila, con el fin de evitar los efectos del paso de los transportes de carga por el interior de la ciudad, así lo comentó el delegado de Canacar en el estado Israel Delgado, quien dijo en entrevista para California Medios, esto no solo vendría a beneficiar al pueblo mágico y a su infraestructura, sino que permitiría mejorar los tiempos de entrega y el flujo del transporte de carga. En el plan de movilidad de Tecate, en cada uno de los equipamientos, podamos identificar áreas de oportunidad donde podamos primeramente cumplir con lo que hay en el suministro dentro de las rutas que se van a establecer para que no vaya a tener una sensación directa de transporte, pero también entendiendo que la mancha urbana de la ciudad y en el especial de Tecate se han ido expandiendo donde hay centros industriales que no cuentan con una infraestructura adecuada para la movilidad de nuestros transportes de carga. A decir de Israel Delgado, este proyecto por año se propuso como una estrategia que brindaría un menor desgaste de las avenidas del centro de la ciudad de Tecate, así como una mayor seguridad al transportista, pues dijo, es de conocimiento de la Canacar el señalamiento de Tecate como un punto donde autoridades piden mordidas a cambio de dejar circular a remolques principalmente tipo trailer, provenientes del interior de la República. Se requiere de la creación de una infraestructura a nivel nacional y en específico en Tecate para poder buscar condiciones que permitan la seguridad de nuestros operadores y que podamos coordinarnos y trabajar de la mano con la autoridad para evitar este tipo de situaciones que se presentan, particularmente en mucho hombre camión o mucha unidad que viene del interior del país. En ese sentido, Israel Delgado comentó que en Canacar se está trabajando para implementar estrategias que mejoren la logística en los tiempos de entrega y recepción para los transportistas. Además, precisó que este traslado no solo se haga bajo medidas seguras para el operador, sino también para la comunidad. Nosotros lo que estamos buscando, primeramente, es no generar ningún tipo de accidente. Y lo otro es que no tengamos ningún tipo de... que no seamos víctimas de multas o sanciones por entrar en la mancha urbana que ahora a través del instituto se nos va a dar a conocer. Y pues bueno, siempre en el sector transporte buscaremos que la estrategia logística sea la más adecuada para que podamos mover los suministros en el menor tiempo, con el menor cuesta posible, sin causar ningún tipo de afectación a la sociedad. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.